¡Deténgan la música! Arco Sienta, ¿aprendiste a bailar? Bueno... Bueno, en ese caso, te reto a ti... ...a un duelo de baile. ¡Duelo de baile! ¡Hurra! ¡Me encantan los duelos de baile! ¡Wow! ¡Que gane la mejor bailarina! ¡Arco Iris Sienta! Gracias por limpiar para la hora de los cuentos, mini ayudantes. ¡Oh, encontraron un tesoro perdido! ¡Mi botita calientita perdida! ¡Gracias! ¡Es más pequeña de lo que recordaba! ¡Ups! Eso me recuerda al cuento de otra persona que perdió una bota. ¡Arco Sienta! ¿Como la Cenicienta? Es exactamente igual, pero diferente. ¡Giracuentos, giracuentos, zig-zab-zoo-ga! ¡Hora de contar un cuento mágico dentro de tu burbuja! ¡Había una vez, dos hermanas llamadas! ¡Arco Sienta y Glitzelda! ¡Gii! El príncipe está buscando una nueva bailarina real y me invitó a mí, nosotras, a una audición. ¿Bailar? ¡No puedo bailar como tú, Glitzelda! Nadie puede, no te preocupes. Con todos mis giros y giros, nadie te mirará a ti. Claro, y si todos te están observando a ti, eso me dará oportunidad de practicar mi baile. Sí. De hecho, quizá deberías quedarte en casa, para estar más seguras. ¡Adiós! Desearía poder bailar sin caerme. ¿Dijiste desearía? ¡Soy helado gatidrino! ¡Sí! ¡Wow! ¿Tengo un hado gatidrino? Seguro. Y él insiste en que vayas a esa audición real a deslumbrar con tus increíbles pasos de baile. Pero cada vez que intento bailar, me caigo. ¡Ya no más! ¡Botas mágicas arcoiris para bailar! ¡Listo! ¡Hora de irte! ¿No quieres llegar tarde? ¡Pero! 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 ¡Que la pases de maravilla, Arco Sienta! ¡Baila solo como tú puedes! ¡Y las botas mágicas harán el resto! ¡Eso espero! Nada mal. Ahora, ¿quién sigue? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sensacional! ¡Sensacional! Bien, botas. Veamos qué tienen. ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No me caí! ¡Son las botas mágicas! ¡No me dejan caer! ¡No me puedo caer! ¡Detengan la música! Arcosienta, ¿aprendiste a bailar? Bueno... Bueno, en ese caso, te reto a ti a un duelo de baile. ¡Duelo de baile! ¡Me encantan los duelos de baile! Que gane la mejor bailarina. ¡Comiencen! ¡Tu turno! ¡Oh! Bien, botas mágicas. ¡No me dejen caer! ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Ah! ¿Quién es ella? ¡Su baile es extraordinario! ¡Oh! 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 ¡Duke! ¡Alto! ¡Espera! Debo encontrar la dueña de estas botas arcoiris. Al día siguiente, el príncipe les probó las botas a todos en el reino. Hasta que solo quedaba una casa. ¡Oh, el príncipe! Estoy buscando la mejor bailarina del reino. La dueña de estas botas arcoiris. ¡Esa soy yo! Claramente, esas son mis botas. ¿Segura? Se ven demasiado grandes. Me gustan así para bailar. Me mantienen suelta. ¿Ves? Ah, hola. ¿Quieres probarte estas botas? Ah, de acuerdo. Toma. No, gracias, Glitzelda. Bailaré del único modo que puedo. ¡Aquí voy! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eras tú! Reconocería sus pasos en cualquier parte. Eres la bailarina más interesante y entretenida que haya visto. Por favor, di que serás mi bailarina real desde ahora y para siempre. Está bien, pero solo si mi hermana Glitzelda también viene. ¡Bien! ¿Para que aprenda a bailar contigo? ¡Por supuesto! ¿Qué? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y bailaron felices para siempre! ¡El fin! ¡Oh! ¡Gran historia, Vera! Y ahora dime dónde está mi botita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Bueno, creo que le queda mejor a alguien más, Bee. ¡Ja, ja, ja! ¡Son muy lindos! Casi como un gatito que conozco. La quiero cuando se despierten. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Bee! ¿Están cómodos para escuchar el cuento? ¡Oye! Espera. Alguien está sentado en mi cola. Espera. Oh, no. Soy yo. Oye, ¿acaso te hiciste más larga? ¿Problemas con tu cola? Eso es lo que pasa en Battle Nocho. Esperen un segundo. ¿Es como la historia de Pinocho? Es exactamente igual, pero diferente. ¡Gira cuentos, gira cuentos! ¡Zip, zap, zuha! ¡Hora de contar un cuento mágico dentro de tu burbuja! Había una vez un viejo y solitario titiritero llamado Zipeto. ¡Sí, volví a ganar! ¡Sí, volví a ganar! ¡Volví a ganar! ¡Sí, volví a ganar! Ay, Barol Nocho, cómo desearía tener un amigo de verdad para jugar. ¡Tataratá! ¡Guau! ¿Un hada princesa? Esa soy yo. Y voy a ser tu deseo realidad, porque eso hacemos las hadas princesa. ¿En serio? ¿Vas a ser mi amiga y jugar conmigo? Ah, casi aciertas. Mira esto. Jipidi, japidi, babidi, boom. Ambos estamos vivos y ahora también tú. ¡Oigan! ¡Puedo moverme! ¡Guau! ¡Estoy vivo! ¡Y hambriento! ¿Hay bocadillos? ¡Guau! Convertiste a mi títere en un amigo para jugar de verdad. ¡Con piel real! ¡Y bigotes reales! ¡Y una pancita real! ¡Que todavía tiene hambre! ¡Y miren esta cola! ¡Soy un gato muy apuesto! ¡Claro que sí! Hago un buen trabajo. Muy bien. Tengo cosas importantes de hada princesa que atender. ¡Adiósito! Y no olvides, ¡se buen gatito! ¡Adiós! ¡Gracias por mi asombrosa cola! ¿Un amigo vivo real? ¿Qué debo hacer primero? ¡Oh, ya sé! ¡No te muevas! Muy bien, no me muevo. Mmm, tarara, sigo con hambre. ¡Uh! Esto tiene un aspecto delicioso. ¡Mmm, mmm, rico! ¡Mmm, delicioso! Mmm, aquí dice galletitas de pescado. ¡Yo amo las galletitas de pescado! ¡Oh! Si Peto dijo, no te muevas. ¡Y si se molesta! ¡Y el hada princesa se entera! ¡Oh! Podría volver a convertirme en títere. Mira, te traje estos. ¡Ah! ¿Qué sucedió aquí? ¿Tú hiciste todo esto? ¿Yo? ¿Dónde? ¿Este pequeño desorden? ¡No! No fui yo para nada. ¡Ah! Tu cola se hizo más larga. ¿Qué? ¡Oh, claro que no! Mira, lo hizo de nuevo. Pues si lo hizo, no es mi culpa. ¡Oh! Es como si tu cola creciera cuando dices algo que no es verdad. ¡Pero nunca miento! ¡Ah! Soy el gato más sincero de todos. ¡Ah! Y si alguna vez mentí, ciertamente me detuve. ¡Ah! Porque, francamente, creo que mentir es algo terrible. ¡Ah! ¡Ah! Y nunca mentiré acerca de mentira! ¡Ah! Regreso enseguida. Necesito usar el baño. Gracias. ¡Ah! Espera. Para el noche. No huyas. ¡Regresa! Estamos experimentando un retraso en el servicio. Les agradecemos mucho su paciencia. Oye, ¿por qué el retraso? Dije que les agradecemos mucho su paciencia. Está bien. ¡Guau! ¿Varol Nocho? ¡Varol Nocho! ¡Te encontré! ¡Qué bien que estás a salvo! Ah, sí. Ajá. Sano y salvo. ¡No! ¡Uh! Nunca escuchan. ¿Quién, yo? ¡Nah! ¡Te estás equivocando de gato! ¿Has estado mintiendo todo el tiempo que llevas vivo? ¡No! ¡No, no, 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 no! Todo el tiempo no. Solo cuando empecé a hablar. ¡Mi cola! ¡Se hizo más corta! Solo tienes que decir la verdad. Tenía miedo de que volvieras a convertirme en títeres por ser un gatito malo. No me importa el desorden mientras seas mi amigo. ¿En serio? Entonces sí fui yo. Probé los bocadillos, tomé el jugo, derribé todo cuando bailaba y cuando dije que no mentía, ¡era mentira! ¡Sí! ¡Ah, buen limbo! ¡Disculpen! No quise arruinar su fiesta del día. ¡Me disculpo por los impotentes! ¡Bien, muy bien! ¡Se retoma el servicio! ¡Amo estar vivo! ¡Amo estar vivo! ¡Eso! También lo hice yo. Bueno, ¿jugamos damas? Y vivieron con sinceridad para siempre. ¡El fin! Buen cuento, Vera. Sobre todo cuando el hada princesa salvó el día. Gracias. La cola sigue muy larga, Baru-Bee. No. Y es perfecta tal como está. Y no podrías causar problemas, ¿verdad? No me hagas cosquillas. Bueno, fue suficiente. Solo les contaba a todos lo buena cola que eres. Sé buena cola. Bueno, basta. Caperucita Mila. Muy bien, niña ayudante. Es hora de merendar. Aquí hay una para ti. Y para ti. Y para ti. Y para ti. Oye, tú no eres un mini ayudante. ¿Qué me delató? ¿Mi gran sonrisa? ¿Mis ojos grandes y hermosos? No puedes esconder lo que eres, Barobee. Ni siquiera el gran lobo malo pudo. ¿El gran lobo malo? ¿Del cuento de la caperucita roja? Exactamente ese. Pero diferente. Gira cuentos, gira cuentos. Zip, zap, suja. Hora de contar un cuento mágico dentro de tu burbuja. Había una vez una niña que saltando por el bosque se tropezó con un gran lobo malo. Oh, no. Es un gran lobo malo. Eh, no es un lobo. Es mi fruki. Oh, ¿para qué es la cesta, caperucita Mila? Oh. El rey está resfriado. Y le llevo mi solucionador de resfríos súper secreto. Adiós. Mmm, si obtuviera ese solucionador de resfríos, sería yo quien logre curar al rey. Sería una heroína. ¡Caperucita Mila, espera! ¿Llamaste, mi señora? Griselda le contó a caperucita Mila sobre un atajo hasta la cabaña del rey. Pero en realidad era un camino largo. Griselda llegó primero, con el plan de engañar a Mila y al rey, quien sí tenía un serio resfriado. Oh, mis focos adoloridos. Mi nariz conquestionada. ¡Achú! Sube que estaba enfermo. Oh, cielos. ¿Está en cama? Oh, no, 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 no. Tiene que estar arropado en un lugar abrigado y cómodo. Como un... cajón. ¿Un cajón? Oh, sí. Terapia de cajón. Es una cura muy conocida para el resfriado. Nunca había escuchado eso. Pero probaré lo que sea para deshacerme de este res... ¡Achú! Eso es. Cubierto y cómodo. No salga hasta que yo le diga. Oh, ¿quién toca el timbre? Pobrecillo. Ahora escucha cosas. Es mejor que cerremos rápido. Ahora lo divertido. Transformación. ¡Perfecto! Ahora te ves igual al rey. Yo soy muy buena en esto. ¡Voy! Recuerda, tenemos que hacer que Mila piense que eres el rey para que te dé, o sea a mí, su solucionador de resfríos. Actúa real. Eres un rey, no un perro. Hola, llegaste. ¿Tú cómo llegaste tan rápido? Yo, ah, creo que me preocupé tanto por el rey que tomé un atajo aún más corto. Sí, tiene sentido. Vamos a ver a nuestro pequeño paciente. Bien, ¿cómo se siente su alteza? No suena como el rey al que yo conozco. ¿No suena? No, suena como un rey que está muy, muy enfermo. Tampoco luce muy bien. ¿Qué ojos de cachorro tan grandes tiene? Esos son para verte mejor. Y qué lengua tan pegajosa tiene, ¿no es así? Sí, eso es para lamerte mejor. Y mira qué collar tan brillante tiene. ¿Collar brillante? Oh, eso es para... No se me ocurre. Aquí entre tú y yo, el rey no luce muy bien. Oh, sí, porque está enfermo. Rápido, dame ese solucionador de resfrío secreto. ¡Fuentesa! ¡Quieto! Oye, él no es el rey. Es el gran lobo malo baboso. ¡No! Es el rey, de verdad. Escucha ese ladrido real. Y mira esa cola real. Y... Oh, ¿de qué sirve? Lo siento, Mila. Yo quería hacer que el rey se sintiera mucho mejor. Intenté engañarte para que me dieras tu solucionador de resfríos. ¿Eso es todo? ¿Por qué no me lo pediste? Ambas podemos dárselo. ¿En serio? Y... ¿Dónde está el verdadero rey? Ups, casi lo olvido. Él está aquí. Terapia de cajón. Muy astuta. ¡Despierte, Su Majestad! Ah, gloriosos días. Y... ¿Ya terminó la terapia de cajón? Ah... Aún tengo el res. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shoo! ¡Buggy, Buggy! No por mucho. Porque Mila y yo... Y, Fruki, tenemos un gran solucionador de resfríos. Le presentamos... ¿Un huevo? Claro. ¿Acaso qué esperabas? No lo sé. ¿Sopa? ¿Vitaminas? ¿Una poción mágica? ¿Cómo puede un huevo deshacerse de una nariz así? Observa. ¡Yuk! Eso fue una idea de Mila. Yo no tuve nada que ver con eso. ¡Conductos nasales marinos! ¡Puedo respirar! Esto nunca falla. Y vivieron libres de resfriados para siempre. El fin. ¿Sabes qué más descongestionan los bebés apestosos además de narices? No. ¿Qué? ¡Habitaciones! ¡Oh, fui gracioso! ¿No es verdad? El toque del rey gato. Bien. Tengo los bocadillos para la hora de los cuentos. Oh, ¿para mí? Gracias, Bottle B. De hecho, no sabía que te gustaban las galletitas de pescado. Hubiese traído un tazón más grande. Adoro mis galletitas de pescado. Nunca me canso de ellas. Eso pensó el rey Bibi cuando obtuvo... El toque de la galletita. ¿Es como la historia del rey Midas y el toque de oro? Es exactamente como esa historia. Pero diferente. Giracuentos, giracuentos, zip, zap, zuja. ¡Hora de contar un cuento mágico dentro de tu burbuja! Había una vez un grandioso rey llamado Bibi que amaba las galletitas de pescado. Yum, yum, yum. Amo las galletitas de pescado. Rey Bibi, estamos esperando para ver mi obra. Oh, sí. Bien. ¡Ciudadanos! Hoy revelaremos una increíble estatua brillante hecha por mi solicitud por la artista real, quien también es mi mejor amiga Vera. ¡Para honrar a la gran hada Griselda! ¡Sí! Me veo hermosa en mármol. Muy realista, Vera. Espera que encendamos la fuente. ¡Sí! Cuidado todos, retrocedan atrás. ¡Guau, eso estuvo cerca! ¡Por poco nos mojamos! El rey odia mojarse. Extraño. Como sea, me encanta mi estatua y quiero hacer algo por ti y concederte un deseo. ¿Qué desea tu corazón? Ah, sí. Ahora deseo más galletitas de pescado. ¿En serio? ¿Seguro que no deseas un palacio más grande? ¿O el poder de convertir todo lo que tocas en oro? Nah. ¿Pero qué tal el poder de convertir todo lo que toco en galletitas de pescado? ¿Quieres el toque de la galletita? ¡Sí! ¡Por favor, haz mágicas mis patas! Como desees. ¿Funcionó? ¿No debería brillar ahora o algo? ¿Deseas el toque de la galletita, no patas brillantes? Inténtalo. Oh, no. ¡Guau! ¡Funciona! ¡Gracias! ¡Eres el hada más grandiosa de todas! Lo sé. Diviértete, Rey B.B. ¡Gracias por la estatua! ¡Adiós, A.D. Griselda! ¡Ahora hacer más galletitas de pescado! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¿Por qué sus sonrisas están al revés? ¡Mordeste mi sombrero! ¡Te comiste el último capítulo de mi libro! Rey Bibi, sé que te gusta convertir cosas en galletitas de pescado, pero la gente quiere sus cosas de vuelta. ¡Pero tengo el toque de la galletita! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Mi toque convirtió a mi mejor amiga en una galletita de pescado! ¿Debo deshacer esto? ¿Cómo deshaco esto con mis patas? ¿Patas cruzadas? ¿Borrar deseo? ¡Tiene que haber un modo de hacerlo! ¡Oh, ya sé! ¡Hada Griselda! ¡Auxilio! ¡Oh, miren eso! ¡Tienes otra estatua! ¡Genial! ¡No es una estatua! ¡Converte a la verdadera Vera en una galleta! ¡Por favor, Hada! ¡Conviérteme amiga de vuelta en una niña! ¡Puedo ser la grandiosa Hada Griselda, pero no puedo hacer eso! ¡¿Por qué no?! Solo tú tienes el poder de cambiar a Vera, Rey Bibi. ¡Pero tendrías que renunciar a tu toque de la galletita! ¡Para siempre! ¡Pero me gusta tener el toque de la galletita! ¡Pero me gusta más tener a mi amiga! ¡Muy bien, lo haré! ¡Elimina el toque de la galletita! ¡De mis patas! ¡No, eso no funciona así! ¡Tienes que lavártelo! ¡Seguro! ¡Suena fácil! ¡Así no, Rey Bibi! ¡Bañándote en agua! ¡Oh, no! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Como quieras! ¡Disfruta de tu amiga galleta! ¡Está bien, Vera! ¡Haremos que funcione! ¡Abrazo! ¡Oh, a quién engaño! Prefiero mucho más tener a mi abrazable mejor amiga que a un suministro inagotable de crujientes, crocantes, deliciosas galletas que hacen agua a la boca. ¡¡¡Bola de cañón!!! ¿Mi sombrero es un sombrero otra vez? ¡Mi libro es un libro! ¡Mi casa es una casa! ¡Oigan! ¿Quién se comió la perilla? ¡Yo! ¡Soy yo otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Te cambié! ¿Viste lo valiente que fui, Vera? ¡Salté al agua y todo! ¿Sí lo viste? ¡Claro que sí, Vi! ¿Abrazo? Pero... ¿Pero, Izzy? Solo hay una forma de saberlo. Y así vivieron felices para siempre. ¡El fin! ¡Te quiero, Vera! ¡Me alegra que no seas una galleta! ¡El rey debió desear patas brillantes! ¡Ven! ¡Son lindas! ¡Gryselda y los tres yetis! ¿Listos para la hora de los cuentos? ¡Sí! ¡Espera un segundo! Tengo que ponerme cómodo. ¿Podrías moverte un poco? ¡Casi! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Todo está perfecto! ¡Oh! 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 ¡Muy baboso! Parece que todo está perfecto para nuestro cuento. Griselda de oro y los tres yetis. ¿Es como Ricitos de oro y los tres osos? ¡Es exactamente igual! ¡Pero diferente! ¡Giracuentos, giracuentos, Zip-Zap-Zuha! ¡Hora de contar un cuento mágico dentro de tu burbuja! Había una vez un papá, una mamá y un pequeño yeti que se sentaron a disfrutar un potaje de vallas nom-nom. Pero estaba muy caliente. Así que decidieron ir a un placentero paseo en el bosque mientras el potaje se enfriaba. ¿No querrás decir a columpiarse por el bosque? Justo entonces llegó Griselda de oro. La-la-la-la-di-di-la. La-la. Oh, Fruki. Es un día hermoso para un paseo por el bosque. ¡Algo huele delicioso! ¿Tienes hambre, Frukiwuki? Quizá los que viven en esta, ah, casa, nos den algo de comer. ¡Seamos encantadores! ¡Visita sorpresa de una princesa! Soy yo, Griselda de oro. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Bueno, quienes vivan aquí se sentirán muy decepcionados de haberse perdido la visita sorpresa de una princesa. Cierto, Fruki. Esperemos a que regresen. Es lo menos que podemos hacer. ¡Au! Esta silla es muy dura. ¿Qué tal esta? Es muy suave. Quizás esta... Está muy bien. Es un poco simple. Necesita más, ah, oh, chispas. ¿Qué dices, Fruki? ¿Dijiste potaje de vallas, Num-Num? ¡Qué considerados dejarnos algo por si veníamos! ¡Ah! 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 ¡Muy caliente! ¡Ah! 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 ¡Muy frío! No está mal, pero necesitas ser más arcoidicioso. Fruki Boo, empiezo a ver un patrón aquí. Un patrón viejo y aburrido. ¿Fruki? ¡Exacto! ¡Fruki! ¡Hay que redecorar! ¡Le haremos una renovación Griselda de Oro! ¡Yee! ¡Eso es, Grismos! ¡Traigan mi toque deslumbrante! ¡Cambien esa pintura! ¡Más es mejor! ¡Chispas más chispas! ¡Buen trabajo, Grismos! ¡Ahora está perfecto! ¡Fruki! ¿No es la perfección? ¡Buena idea, Fruquisito! ¡Merecemos una siesta después de este arduo trabajo! ¡Grismos, pueden irse! ¡Es el lugar perfecto para una siesta! ¡Hicimos un gran trabajo! ¡Oh! ¡Ellos estarán muy felices! ¡Oh! ¡Ah! Cuando los yetis volvieron, se sorprendieron de ver que alguien había estado en su casa. ¡Oh! La silla de papá estaba cubierta de chispas. A papá no le gustan las chispas. Y el potaje de mamá tenía chispas arcoiris. ¡Oh, eso no es bueno! ¡Eso es malo! El pequeño yeti escuchó a alguien durmiendo en su habitación. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ah! ¿Hola? Hola. Soy la princesa Griselda de oro. Seguro han escuchado de mí. Bueno, como sea. Arreglé un poco su casa. Y... ¿De nada? ¡A ver! ¡Sí! ¡Sabía que pensarían que todo quedó perfecto! ¡Espera, espera, espera! ¡Retrocede! ¿En serio les encantó? ¡Eso no me lo esperaba! Sí, les gustan las cosas, quietizosas y brillantes. ¿A quién no le gustan las chispas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo estaba perfecto! El fin. Gran cuento, Vera. No muy largo, no muy corto. Y la cantidad de princesa estuvo perfecta. ¿No te parece, Flujicito? ¿Se terminó el cuento? ¡Por fin me puse cómodo! ¡Todo está perfecto! Oh, Bottle Bee. Tienes otro cuento, ¿verdad? El gato y los pececitos mágicos. Galletita, galletita, tan grande y adorable. Deliciosa. ¡Ah! ¿Estaba soñando con una pila de galletitas de pescado otra vez? ¡Mejor! Estaba soñando con una galletita de pescado gigante. ¡Era tan grande, Vera! ¡Era enorme! ¡Era una galleta súper grande de pescanidad! Se parece al cuento del gato y las galletitas mágicas. ¡Mágicas! Espera, ¿como el cuento de Jack y los frijoles mágicos? Es exactamente igual, pero diferente. ¡Giracuentos, giracuentos, Zip-Zap-Zuja! ¡Hora de contar un cuento mágico dentro de tu burbuja! Había una vez un dulce gatito llamado... ...Battleton, Bottleson... ¡Battleberry! Llamémoslo Bart. Le encantaban las galletitas de pescado. ¡Me encantan las galletitas de pescado! ¡Hola, pollitos! ¿También les gustan las galletitas de pescado? El bondadoso Bart compartió sus galletitas con los pollitos. ¿Ah? ¿Tengo que hacerlo? Ah, está bien. Aquí tienen. Vaya, si son lindos. ¡No olviden compartir! ¡Oh, mírenlos! ¡Oigan, el resto es para mí! ¡No, no, no! ¿Qué están haciendo? ¡No, alto! ¿Recuerdan compartir? ¿Dejaron una galletita de pescado? Bueno, eso es compartir, técnicamente. ¡Oh, muy linda! Espero que sepa también cómo luce. ¡No! ¡Esa galletita casi me rompe un diente! Pero lo que Gatito no sabía era que no era una galletita de pescado común. Era una galletita mágica. Huele a galletita. Parece galletita. ¡Y sube alto hasta el cielo! ¡Es un gran árbol de galletitas de pescado! ¡Ah! Apuesto que hay trillones de galletitas de pescado arriba. ¡Esto es alto! ¡Muy alto! No sé si logré llegar a la cima. ¡Oh, no! ¡No lo harán! ¡No! Y Bart subió y subió lo más rápido que pudo para ser el primero en la cima del árbol. ¡Ajá! Los pollitos no pueden llegar a la cima, ¿ah? ¡Bien! Ya comieron su parte. Es hora de que yo vaya a buscar mi... ...galletita gigante de pescado. ¡¿Qué es eso?! ¡Bien! ¿Qué fue eso? ¿Un castillo gigante? Es curioso que nunca lo haya visto. Es curioso que nunca lo haya visto. ¡Bien! 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 ¡Me apresuraré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fifa! 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 Hola, señor gigante, disculpe. Mi galletita creció y atravesó su nube. Solo tomaré esta galletita y me marcharé. Por favor, no me coma. ¡Yum, yum, yum, yum! Debí saber que eso iba a pasar. ¡Todos aman las galletitas de pescado! ¡Adiós, galletita de pescado gigantesca! ¡Te extrañaré! Vamos, pollitos. Hora de ir a casa. Y Bart comenzó a descender sin la galletita de pescado gigante. ¡Una historia terrible! ¡Quiero otra! ¡Aún no ha terminado! Solo espera. Esta es la mejor parte. ¡Fifa! ¡Fifa! ¡Yum, yum, yum, yum! No, señor gigante. Yo no soy delicioso. Bueno, tal vez sí, pero quizás no. Podría dañarse los dientes. ¿Compartir? ¿Tiene más galletitas de pescado gigantes? ¿Y quiere compartir conmigo? Y así compartieron las galletitas de pescado gigantes. Las galletitas más crocantes y pescadosas que Bart hubiera probado. ¡Fifa, fofam! ¡Nyum, nyum, nyum, nyum! Muy bien. Todo está perfecto. Solo necesitamos un asombroso, fantástico e increíble bocadillo. Y todos masticaron felices para siempre. ¡El fin! ¡El mejor cuento del mundo! ¿Porque era sobre un gigante amable y sobre compartir? No, porque era sobre sembrar galletitas de pescado gigantes. ¡Vamos, galletita! ¡Crece grande y fuerte! ¡Eso es! Oh, Parobee. ¡Los tres yeticitos! ¡Vamos a empezar la fiesta! Imagina lo grandioso que será cuando haya música de verdad para bailar. ¡Sí! ¡Ya quiero que esté aquí Bingo Bango! ¡Va a explotarle el techo a este lugar hoy! Hizo justamente eso en el cuento de Bingo Bango y los tres pequeños yetis. Es como el cuento de Lobo Malo y los tres cerditos porque... ¡Me encanta ese cuento! Bueno, es exactamente igual, pero diferente. ¡Giracuentos, giracuentos, zig-zag-zu-ha! ¡Hora de contar un cuento mágico dentro de tu burbuja! Había una vez tres pequeños yetis que querían tener una fiesta. Y construyeron un teatro con hojas de árboles. ¡Garán, garrán, garrán, garrán! ¡Ah! ¡Sí! Cuando todo estaba listo del bosque salió... ¡Oh, ya sé! Un gran Lobo Malo. Muy grande y peludo con grandes y aterradores dientes. ¡No exactamente! ¿Qué... qué era entonces? Entonces... ¡Hola, chicos! ¡Bingo Banco! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¿Tienen una fiesta en su teatro? ¡Entonces soy su DJ! ¡Sí! ¡Y golpearé y sacudiré y el techo explotaré! ¿Ah? ¿Quiere decir que toco muy bien? ¡Sí! ¡Bingo Banco golpeó y sacudió hasta aquí! Yo... Lo siento. ¡No! No quise decir que realmente explotaría. Yo... Yo... Mejor me voy. Entonces, los tres pequeños yetis lo intentaron de nuevo, construyendo un teatro más fuerte con palos grandes. ¡Hola, pequeños yetis! Les traje galletas de bayas Nom Nom porque les rompí su teatro. Mmm! Ya! Bayern! Oh... Construyeron otro. Bueno... Creo que yo me voy. ¡Fiesta! No...no no puedo tocar. Si lo hago, golpearé. Y sacudiré. Y el techo explotaré. Por accidente. ¡Aaah! Bueno, bueno, por ustedes tocaré Golpearé y sacudiré Y el techo explotaré Pero no de verdad ¡Sí! Bingo Bango golpeó Y sacudió Y entonces... ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, exploté el techo otra vez! ¡Oh, yo soy terrible! Bingo Bango lamentó haber destrozado el segundo teatro de los yetis Pero querían intentarlo de nuevo ¡Otra vez! ¡Otra vez! Finalmente, los tres yetisitos construyeron un tercer teatro Esta vez, con una zeta gigante ¡Sí! Cuando estuvo listo, llamaron a su amigo Bingo Bango ¡Oye! ¡Bingo! ¡Bango! Es un simple arbusto No hay nada que ver aquí ¡Ajá! ¡Bingo! No, en serio No puedo tocar ¡Tarán! ¡Oh! A ustedes les encanta construir ¡Pieza! ¡Pieza! ¡Pero! 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 ¡Golpearé! ¡Y sacudiré! ¡Y el techo explotaré! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por ustedes! ¡Tocaré! ¡Y el techo explotaré! ¡Sí! ¡Bingo Bango golpeó y sacudió! Y esta vez... ¡El techo se quedó! El fin. ¿Es él, Vera? ¿Ese es Bee? ¿Bingo Bango? Hola, Vera. Hola, Better Bee. ¡Fiesta! 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 ¡Por favor! Muy bien. De acuerdo. Por ustedes, tocaré, golpearé y sacudiré. ¡Y el techo explotaré! ¡Oh! ¡Pero no de verdad! ¡Genial! ¿Imaginas que Bingo Bango toque tan fuerte que la casa se sacuda y el techo explote? ¡Como si eso pudiera pasar! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡El príncipe rocayoso! ¿Estás listo? ¡Listo! Yo no estoy entendiendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé quién eres! ¡Cómulo! Adivinaste, Vera. Tu turno. ¡Oh! ¡Yom, niom, 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 niom! ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Eres un yeti! Adivinaste, Battle Bee. Tu turno. ¡Oh, de acuerdo! Tengo uno bueno. Soy muy bueno en esto. Pensarán que me convertí en una criatura de piedra. ¡Ups! Creo que me descubrieron, ¿no? ¡Sí! Es divertido fingir ser alguien más. Conozco un cuento así. Sí. Me recuerda al príncipe sapo. Tengo un cuento exactamente igual a ese. Pero diferente. Giracuentos, giracuentos. Zip, zap, zuha. Hora de contar un cuento mágico dentro de tu burbuja. Había una vez un rey que viajaba a los lugares más lejanos del reino para ayudar a sus ciudadanos. Siguiente. Mi cuerda de saltar está anudada. ¡Sí! Me encanta ayudar a mis ciudadanos. Aunque signifique sentarme en este trono todo el día. Mi globo está todo. ¡Yupi! ¿Quién sigue, mi útil heraldo? Terminamos, mi rey. No queda nadie que necesite su ayuda. Oh, espere. Lo siento, lo siento. Solo queda uno más. ¡Puedo ver! ¿Ahora sí terminé? Déjeme revisar. Ah, siempre hay solo uno más. ¡Oh, vaya! ¡Qué sonido tan feliz! ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Qué divertido sería ser una criatura feliz y despreocupada rebotando en la laguna! ¡No, no, no, no! ¡No tienen que parar! ¡Ah! ¡Ahora, por favor, vuelvan a divertirse! Yo ya me voy. Bueno, vuelvo a ayudar a ciudadanos con mi varita. Pero, quizás tenga tiempo para un pequeño rebote. ¡Ahora, hacerme un gran rebotador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! El rey estará complacido. Ya no hay más solicitudes. Bueno, solo queda una más. Mi rey. Buenas noticias. La última solicitud. Es de verdad. ¿Su Majestad? ¿A dónde se fue? ¿La varita del rey? ¿Dónde está el rey? Él nunca la olvida. ¡Su Majestad! ¿Dónde está? Encontré su varita, si es lo que está buscando. Hola, criatura de piedra. ¿Has visto al rey? No, 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 no. Disculpa, amiguito. No hablo tu lengua. Oh, creo que estoy entendiendo. Tienes una solicitud para el rey. Sé que puede ayudarte, pero debo encontrarlo primero. Oh, lo siento, criaturita. La varita del rey solo puede ser usada por él mismo. No te preocupes. Debe estar por aquí cerca. Su Majestad, ¿dónde está? Hay una solicitud más. Oh, después de la tuya, claro. Ah, Su Majestad, ¿dónde está? Uy, lu, ju, ju... Uy... Todo todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey solo? Dónde está ese ave? ¡Oye, mi trompeta! ¡Regresa aquí! ¡La tengo! ¿Estás flotando? ¿Es usted, Su Majestad? Así es, siempre fui yo. Su Majestad, lo siento mucho. No lo sabía. Una gran disculpa rebotadora para ti, mi fiel heraldo. La próxima vez te avisaré cuando salga. ¿Y en qué se convirtió? Es una promesa violeta. Siempre hay tiempo para divertirse cuando tus deberes han terminado. De verdad hay solo uno más, lo prometo. ¡Oh, cielos! Espero no haberlos hecho esperar. Por favor, hazlos entrar. Bueno, Su Alteza, la última solicitud es mía. Iba a pedirle que vayamos a rebotar en la laguna Boing Boing. ¡Oh, sí, por supuesto! He querido hacer esto todo el día. Ahora, ¡vamos a rebotar! Y el rey y el heraldo se divirtieron mucho rebotando el resto del día. El fin. ¡Oh, me encantaría rebotar así! ¡Qué bien! ¿Battle Bee? ¿Eres una criatura de piedra? ¡Ah! Te dije que era bueno en este juego. La mejor criatura de piedra de todas, ¿verdad? ¡Piedra pulosa! Apestosamente real. ¡Bienvenidos, amigos! Es el día de las peticiones reales. Ahora, ¿qué es lo que desean pedirle a su rey hoy? ¡Oh, rey arcoiris! Nos encanta el color de nuestro cielo, pero nos preguntábamos si podría ser tan solo un poquito más... ¡Morado! ¿Por qué las esperen? ¡Tú dije morado! ¡Por supuesto! Mañana llenaré el cielo con un arcoiris de los tonos más deslumbrantes de cada color. ¡Gracias, rey arcoiris! ¡Hola, su majestad! Vera, Barol B, vengan conmigo, por favor. Gracias, rey arcoiris. Realmente no tenía idea de que este día de peticiones reales fuera tan popular. Nunca es bueno cuando hacen eso. Disculpen, regresaré en un momento. Vera, Barol B, síganme, por favor. Azul Zafiro Oscuro, lo está haciendo de nuevo. ¿Quién hace qué otra vez? Mi primo, Gloomy Gloom. Él es mi primo tristón. No puede evitarlo. Podría ayudar a cambiar tu tristeza. Oh, gracias, Vera. Pero es mi primo hago fiestas. Una charla amistosa con él debería bastar, y debo hacerlo antes de que deje tristes a todos en Ciudad Arcoiris. ¿Y qué hacemos con el día de peticiones reales? Oh, tienes razón. Alguien tiene que escuchar sus ideas y problemas hoy. Vera, tú podrías hacerlo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Yo? ¿De veras? Por supuesto. Los ciudadanos te aman y confían mucho en ti. Ahora solo necesitas una corona y un cetro. ¡Puedes agitarlo y apuntar con él! ¡Feliz día de peticiones reales! ¡Muy majestuosa! ¡Sí, es divertido! ¿Cómo debe sentarse una reina, Bee? No lo sé. Nunca he sido una reina. De acuerdo. Lo intentaré. ¡Oh, un talento natural! La reina está lista. Disculpe, señorita reina. Siempre me tropiezo con yetis cruzando el Camino Arcoiris en el bosque sin fin. Solo uso esta señal de cruce de yeti. Gracias, reina Vera. ¡Oye! ¡Oh, sí! Primer problema de reina resuelto. ¡Choco una garra arriba! Espera, quizás las reinas no hacen eso. Esta reina sí. ¡Sí que lo hace! Tenía un globo zoom muy bonito, pero explotó. Entonces necesitas que sea otro grandioso. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, claro! ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es genial! Creo que escuché mi nombre en alguna parte. Ah, señorita reina, su Alteza Vera. Mi nombre es Mila y encontré una criatura del bosque. ¿Puedo quedármela? Me gustaría. Por supuesto, Mila. Amo las mascotas. ¡Hurra! Oh, bueno. ¿Puedo pasearla cuando y donde quiera? Todo el tiempo. Les encanta pasear. ¡Guau! ¡Gracias! Eres la mejor reina que el Reino Alcoiris haya tenido. ¡Adiós! Comidita. ¡Muy bien! ¿Quién sigue con un pedido? El día de peticiones reales terminó, Bee. Fue divertido. Pero trabajamos demasiado. ¡Ah! ¡Qué extraño! Nunca tuve tanta energía. ¡Paro, Bee! ¡Hola! Está bien. Recibiremos una petición más. Su Majestad, venga rápido. Tenemos una emergencia. ¡Glum y Glum! Mi querido primo, ¿por qué estás tan triste? Es un hermoso día. El sol me lastima la vista. Y los pájaros cantan. La misma canción, una y otra, y otra vez. Todo esto me pone muy triste. Yo soy muy, muy tristón. Melancólico así soy. ¿Por qué no me dejan ser? Ser feliz es aburrido. Creo que todo es un fastidio. Amargado quiero ser. Déjenme en paz. ¿De dónde sacaste ese cetro triste, Gloomín? El tío gruñón me lo dio en el millonésimo cumpleaños. Sí. No era el que yo quería. ¡Gloomy, Gloom, espera! ¡Gloomy, Gloomín! ¡Gloomy, Gloomín! ¡Gloomy, Gloomín! ¿Qué es ese olor tan feo? ¡Esa es la emergencia! El olor es tan fuerte que hace que todos se vayan del parque. ¡Sí! ¡Gloomy, Gloomín! Es hermoso. Es como un queso muy viejo. ¿Te gusta? Creo que es lo peor que he olido en mi vida. ¿De dónde vienes? ¿Vila? ¡Oh, no! Esa es la linda criatura del bosque que quería pasear. Hola. ¿Vila? ¿Reina Vera? Su majestuosa majestad, señora. Ah, sé que te dije que podías pasear a tu criatura por donde quisieras. Él es mi mascota ahora. Mi mamá lo llama Pestosito. ¿No es lindo? Discúlpelo. Ah, claro. Pero ¿no puedes oler a Pestosito? No, tengo la nariz congestionada. No puedo oler nada ahora. ¿Por qué? ¿Huele a Pestosito como un bello ramo de flores? Aún mejor. Bien. Estaba pensando que una mascota como esta se divertiría más jugando o algo, como damas o mímica o quizás dándose un baño. No lo creo. A Pestosito le gusta estar afuera e ir a pasear. Discúlpelo. Y le gusta jugar. ¡Bien! ¡Adiós! Tengo que quitarme ese olor. ¡Oh, sí! ¡Mucho mejor! Bueno, tú lo hiciste mucho mejor. Lo admito. Oye, ¿y qué tal si usamos estas flores para que a Pestosito huela mejor? Un problema bien resuelto, Reina Vera. ¡Mila! ¡A Pestosito! ¡Esperen! Linda alfombra de flores. Pero me gustaba más cuando Apestosito apestaba. ¡Guau! Estas flores son tan hermosas. Gracias, Reina Su Majestad. Vera, Su Alteza. Señorita. ¡Vamos, Apestoso! ¡Apestoso! ¡Va a explotar! ¡Cobre! Ser Reina por un día no es un trabajo fácil, ¿verdad? Oh, no lo sé. Pero creo que este poncho me queda muy bien. ¡Apestosito, vuelve! Si queremos evitar que Apestosito acabe con la ciudad arco iris, ¡Necesitamos deseo ayuda! ¡Cierto! Adoro mi poncho apestoso. ¡Hola! ¡Al árbol de los deseos, por favor! ¡Mi poncho apestoso! ¡Deseos! ¡Salgan ya! ¡No es un olor tan malo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un deseo! ¡Hola, sí! Hay un problema grande y apestoso afuera. No me digas. ¡Oh, no! Hasta aquí llega el olor de Apestosito. Sí, pero no te preocupes. Tengo un helecho ventoso silvestre que lo soplará muy lejos. ¡La, ra, 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 ra! ¿Por qué? Este olor. Quiero quedármelo. ¿Cómo comenzó todo este problema? Bien, hoy es el día de peticiones reales con el rey. Pero el rey arcoiris tuvo que ir a ver a Gloomy Gloom. Así que hizo el día de peticiones reales con la reina. Y la reina soy yo. ¡Oh, felicitaciones, Su Alteza! Debe ser mucho trabajo. Sí, fue tan difícil cumplir con todas las peticiones. Cometí un error. Le dije a una chica que podía pasear a su mascota por todas partes, en cualquier momento. Eso no suena tan malo. Pero lo es. No sabía que su mascota era apestosa. ¡Oh, de allí venía el olor! Y ahora todo el reino arcoiris apesta. Tendremos que salir de esta. Eso rima. ¿Cómo podrían ayudar los deseos? Bueno, no puedo hacer que Apestosito deje de apestar. Pero si uso un deseo, lo ayudaría a oler mejor. Tapando un mal olor con uno bueno. Así es. Y otro deseo podría alejar el olor de los que no quieren olerlo, como hizo tu helecho silvestre. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. Estoy lista. Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir de mis hijos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbolito de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbolito de los deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero. ¡Oh, de allí venía el olor de los deseos! ¡Deseos, deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! Con tu magia, árbol de los deseos. Estos deseos se ven muy bien. Veamos qué dice la deseopedia de ellos. ¡Ah, aquí está! Tu primer deseo es Smelfer. Despide fragancias maravillosas. Es un deseo perfecto para hacer que a Pestocito huela mejor. ¡Oh, sí, fue! Ahora, ¿dónde está tu segundo deseo? Puede absorber mucho aire y lanzarlo muy lejos. Así que podemos soplar lejos el olor de Pestocito y enviarlo a donde queramos. ¡Envíalo hacia mí! Yo me encargaré de él. ¡Oh, eso es bueno! Y no nos olvidemos de Scizor. Puede hacer las cosas muy grandes o muy pequeñas. ¡Eso es divertido! Aunque no sé de qué sirve cambiar de tamaño contra un mal olor. Pero pensaré en algo. Gracias, sí. Y gracias, árbol de los deseos, por compartir tus deseos conmigo. ¡Adiós! ¡Buena suerte con su problema apestoso! Gloomy Gloom, ¿quieres que llevar tu tristeza así por todas partes? No, pero quedármela toda sería un desperdicio. No me gusta eso. ¡Sigamos fazendo algo, Pestocito! Paz, suave, 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 suave. ¡Qué horrible! ¡No se vayan! ¡Apestosito solo quiere jugar! Lo siento, cúmulo, compañero. Debimos haberte avisado. ¡Que este aroma es genial! ¡Hola, Mila! ¡Hola, apestosito! ¿Cómo va el paseo? No, muy bien. ¡Nadie quiere jugar con Apestosito! Lo siento mucho. Si hubiera sido una buena reina, nada de esto habría pasado. Pero quizá puede arreglarlo con Deseo ayuda. ¡Zip, zack, dígale y guatí! ¡Despierta, Sleper! ¡Deseo, haz de realidad! Cuando pase Apestosito, rocíalo con tu fragancia. ¡Ahora! ¡Funcionó! ¡Hueles bien, Apestosito! ¡Bien hecho, Sleper! El olor de Apestosito está apestando a la nube de Sleper. ¡También! ¡Ahora huele peor! ¿Quieres decir mejor? ¿Cuánto crees que se conserve este olor en un frasco? Muy bien. Intentamos que Apestosito oliera bien, pero no funcionó. Así que tratemos de quitarle el olor Phil. Sí, lo recogería todo si pudiera. Eso es lo que va a hacer Woosh. ¡Zip, zack, dígale y guatí! ¡Despierta, Woosh! ¡Deseo, haz de realidad! Bueno, Woosh, espero que tengas espacio para mucho más, Lolo. ¡Despierta, Woosh! ¡Yo leeré por última vez! ¡Ah, mi frasmo! ¡Todo yo! ¡Auxilio! ¡Voy por Mimi! ¡No! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Gracias, Vera! ¡Y tengo mi brasco! ¡Parobi, mira! ¡Apestosito ya no huele! ¡Lo logramos! Vera, Gloomy Gloom aún está triste. Lo está entristeciendo todo. ¡Oh, no! ¡Eso es una lástima! No lo creo. Para él es un buen cambio después de haber vivido tanta alegría. Rey Arcoiris, ¿se siente bien? El estar cerca de Gloomy me debe estar volviendo triste también. Bah, pero no importa. ¿Por qué tendría que estar triste yo también? ¿Yo he dicho eso? Gloomy va camino al castillo Arcoiris para entristecerlo. Necesito ayuda. Oh, no se preocupen. ¡Esto está mal, Vi! ¡El rey está triste! ¡Tenemos que ayudarlo! ¿Y qué hay de Woosh? No sé cuánto tiempo podrá contener ese bello aroma. ¡Todos a bordo! ¡Bien! ¡Eso es algo que no se ve todos los días! ¡Vamos, Vi! ¡Tenemos que llevarlo! Ciudad Arcoiris necesita más tristeza. ¡Oh, no! ¿No podemos dejar que Gloomy entristezca todo el castillo? Ojalá hubiera pensado en eso. ¡Rey Arcoiris! ¡Despierte ya! Mis garras no pueden chasquear. ¡Oh, quizá mi cola sí pueda! ¡Oh! ¡Bolas de pelo! Gloomy, no todo el mundo quiere ser triste. Y no todo el mundo quiere ser feliz. Es verdad, Vera. ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? Aún me queda un deseo. Sizer. ¿Pero cómo puede un deseo de tamaño evitar que Gloomy lo vuelva todo triste? Pensemoslo bien. Gloomy lo vuelve todo triste cuando apunta con su cetro. Pero no puede apuntar a nada si antes no lo encuentra. ¡Haré que Sizer lo vuelva muy pequeño! Me encanta tu gran idea. Tu pequeña idea. ¿Tú sabes de qué hablo? Sizer, te necesito. Zip-Zap dice el hijo aquí. ¡Despierta, Sizer! ¡Deseo, haz de realidad! Sizer, haz el cetro triste de Gloomy, pequeñito. El castillo Arcoiris. Seguro que la gente sonríe de solo mitad. Voy a arreglar eso. ¿Ahora qué? No me gusta cuando pasan esas cosas. ¡Buen trabajo, Sizer! ¡Sí! ¡Ahora Gloomy jamás podrá! Ay, aquí vamos. Ah, lo encontré. Ay, a veces mi vista es demasiado buena. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! Ah, Vera. Es... peor de lo que crees. Bueno, esto va a ser muy difícil. Ese olor es... No, está mal. Me gustaría olerlo todo el tiempo. Oye, ¿oíste eso, Vera? Sonó como una petición. Una petición real. Es verdad. Si a Gloomy le gusta tanto el olor, como reina por un día, yo digo que se lo demos. No tengo que entregarle mi frasco, ¿verdad? No, tengo una idea mucho mejor. Sizer, te necesito. ¿Puedes encoger esa gran nube de mal olor? ¡Ay, ya! Gracias, compañero. ¡Guau! ¡Una nube apestosa súper concentrada! Eso durará para siempre. Gloomy, si andas en esta nube apestosa, estarás más alegre y dejarás de entristecerlo todo. No te prometo, la nevera es demasiado buena. No está nada mal. ¡Oh, eso está mejor! ¡Funcionó! Y ahora por la varita de Gloomy. Gracias, eso creo. Ahora vuelve a tu lugar. ¡Vera, lo lograste! ¡Todo está alegre otra vez! ¿Te gustó ser reina por un día? Fue más difícil de lo que pensé, Su Majestad. Cometí algunos errores. Está bien, Vera. Si te digo la verdad, ni yo tengo las respuestas todo el tiempo. ¿Quién las tiene? Oye... Willy... Lo siento, señor. Él solo quiere jugar con alguien. ¿Quién no? ¿Quién diría que el malo lo resolvería todo? ¡Sí! ¿Quién lo diría? Nunca dudé de ti. ¡Ah! 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 Hasta donde llegué. Si no te gusta, me da igual. Unas huelen y otras más. No sé decir cuál huele más. Sin mi frasquito triste estoy. Jugar, bailar es mi versión. Y a nadie voy a paredar. Y siempre aquí me gusta estar. Si es un gato o es un rey. Diferentes van a ser. Respetarnos por igual. Diferentes van a ser. ¿Dónde está Cómulo? ¡Es un día perfecto para volar! ¡Es cierto, Vera! Me encanta sentir el viento en mi pelaje. Personalmente, Baro B, me encanta sentir el viento en la cara. ¡Ah! 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 Creo que es hora de nuestra fantástica Vuelta en Caída Libre. ¡Hagámoslo! ¡Guau! ¡Eres la mejor, Cúmulo! ¡Tienes razón! Ciudad Arcoiris está extra linda hoy, Cúmulo. ¡Guau! ¡Esto es espectacular! ¿No sería grandioso que todos en Ciudad Arcoiris pudieran ver la vista desde aquí? Bueno, eso me recuerda. Estoy trabajando en una sorpresa especial para todos en Ciudad Arcoiris. ¿Hiciste una galletita de pescado gigante? ¡Oh, Vera, gracias! Aunque si me como esa galletita gigante, yo solo rompería el récord mundial. Y no quedaría suficiente para el resto de la ciudad, así que creo que no pensaste esto muy bien, Vera. De hecho, estoy haciendo algo mejor que eso. ¡Está más adelante! ¡Esto es increíble, Vera! ¡Me encanta! ¿Qué es? ¡Es mi fantásticamente fabuloso bote floti! ¡Oh, ya entiendo! ¡Es un bote que flota! Sí, arriba en el cielo. Lo construyo para que todos puedan ver el Reino Arcoiris como nosotros lo vemos. Como cuando volamos contigo, Cúmulo. Bueno, solo debo terminar unos últimos detalles. ¿Necesitas ayuda? Estoy bien, yo puedo. ¡Oh, grandioso! Yo también debo terminar algo. ¡Hola, galletitas de pescado! ¡No! ¡Están buenas! ¡Está bien! ¡Yo puedo! 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 ¡Yo puedo! ¡Gracias, Cómo Luz! Bueno, ya está listo. 101 formas de comer galletitas de pescado. Es un récord mundial. Lo logré. Bueno, ¿y qué te parece? Pues, podrían haber sido 102, pero... ¡Oh, por qué no! ¡Claro que haré 102! ¡Ya regreso! Está bien, pero no te demores mucho. Estamos listos para despegar. ¡Hola, Pera! ¡Hola, Mila! ¡Hola, Rocky! ¿Ese es tu bote, Flotty? ¿Podemos pasear en él? ¿Podemos? ¡Por supuesto! Ustedes serán nuestros primeros pasajeros. ¿Cómo flota este bote? Es fácil. Primero, debo girar el rotor izquierdo. Luego, el rotor derecho. Y luego, debo levantar la palanca para subirlos hasta arriba. Y ahí es cuando coloco el freno de seguridad para que el bote, Flotty, no salga volando. Oh, está bien. Bueno, entonces a pasear. ¡Ven, Rocky! ¡Prepárense para el despegue! ¡Rotor izquierdo arriba! ¡Mmm! ¡Está muy ajustado! Está bien como lo puedo hacerlo sola, pero necesitaré la llave inglesa. ¡Aplico un poco de presión! ¡Oh, eso es! ¡Así está bien! Ahora, el rotor derecho. ¡Andando! ¡Oh, Barrowby! ¡Justo a tiempo! Observa esto. ¡Levantando la palanca! ¡Ahora! ¡Guau! ¡Tu bote Flotty de verdad está flotando, Vera! ¡Sí! ¡Tal como lo planeé! Nunca había visto un bote Flotty como este, pero en cuanto a botes Flotty, el tuyo es el que más flote. ¡Gracias, Barrowby! ¡Esto es asombroso! ¡Ah! ¡Mira cómo flota! ¡Ah! ¡Está flotando más alto de lo que pensé que flotaría! ¡Sí! Y sigue subiendo más y 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 más arriba! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ya hay freno de seguridad! ¡Y ya hay freno de seguridad! ¡Salió flotando! ¡Parrowby! ¡Rápido! ¡Párate en mi cabeza! ¡Guau! ¡Sujeta la soga! ¡La tengo! ¡La tengo! ¿Qué es lo pues eso de... ¡La tengo! ¡No la tengo! ¡Ese es el mejor paseo del mundo! Instalaste un botón de vuelve a bajar, ¿verdad, Vera? En realidad... No, Barrowby. No lo hice. ¿Y ahora cómo vamos a bajar a Mila y a Rocky? Necesitamos que Cúmulo vuele hasta allá y los baje. ¡Cúmulo! ¡Oh, Cúmulo! ¡Oh, Cúmulo! Oh, qué extraño. Cúmulo siempre aparece cuando la llamas. Será mejor que la busquemos. ¡Cúmulo! ¡Oh, Cúmulo! Disculpe, ¿ha visto a Cúmulo? Sí, una nube blanca y suavecita, como de este... ¿Este tamaño? Hmm, una nube blanca suavecita de este tamaño, dices. Bueno, hay algo en los arbustos que se ajusta a esa descripción. Sí, esa podría ser Cúmulo, tal vez. Gracias por la ayuda. ¡Vamos, Baru-Bee! ¡Cúmulo! ¿Por qué te escondes? ¡Oh, Vera! ¡Oh, wow! ¡Este bote flotí es increíble! ¡Nos divertimos mucho! ¡Hola, chicos! Parece que se están divirtiendo mucho allá arriba. De todas formas, tenemos que bajar el bote flotí, por si algo sale mal. Mila y Rocky están en problemas. ¡Tenemos que volar hasta el bote flotí! ¿Puedes subirnos hasta allá, Cúmulo? ¡Oh, Cúmulo se hizo más pequeña o nosotros, más grandes! Algo está diferente. No podrás subirnos después de todo hasta allá. ¡Cúmulo, no te vayas! ¡Guau! ¡Mira, se está encogiendo mucho! Y está lloviendo. Nunca la había visto hacer eso. Yo tampoco, pero por suerte para ti, tienes esas lindas botas amarillas. Esto es serio, Baru-Bee. Necesitamos deseo ayuda. ¡Al árbol de los deseos! ¿Pero cómo crees que vamos a llegar sin cúmulo? Esto no te va a gustar, Bee. Tendremos que usar... ...los pies. ¡Vera, qué graciosa! ¡Muy graciosa! ¿Espera, en serio? Listo, Bee. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Oye, espérame! ¡Debimos tomar el autobús! Creo que el autobús no llega al árbol de los deseos. Sí, debemos hablar con el Rey Arcoíris sobre eso. ¡Ahí está! ¡Por fin! Ahora solo debemos llegar a la cima. ¡Debería ser fácil! ¡Lo logramos! No realmente, Baru-Bee. ¡Oye, llegamos! ¡Ay, casi! ¡Esa tiene que ser la cima! ¡Solo un poco más! ¡Lo logramos! Estoy muy orgullosa. ¡Oh, sí! ¡Gracias, Vera! ¡Sí! ¡Necesitamos deseo ayuda! ¡Vera, Baru-Bee! ¿Qué pasa? Mi bote flotí se fue volando con Mila y Rocky en él. Y cúmulo comenzó a llover y a encogerse. Y luego cúmulo se fue, pero la encontramos. Y no cabíamos en ella y luego se cayó y... Luego caminamos hasta acá y apenas puedo. Respirar. Ah, buena idea. Está bien. Sentémonos y vamos a pensar. Muy bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Primero, tenemos que poner a Mila y a Rocky a salvo en el suelo. Están atrapados en el bote flotí. Pero el problema es que no podemos bajarlo sin cúmulo. ¿Y qué le pasó a cúmulo? Ella se hizo súper pequeña. Tan pequeña como nosotros. Y luego salió huyendo. Y tenemos que encontrar a cúmulo y poner a salvo a Mila, Rocky y a mi bote flotí. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de buscar tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos, por favor, compartirlos. Arbolito de los deseos, compártelos. Arbolito de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. ¡Plato! Arbolito de los deseos, compártelos. ¡Que tu magia yo quiero ver! ¡Plato! 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 Espera a ver qué dice la deseopedia sobre sus poderes. El primero es Floto. Floto. Increíble. Es un deseo burbuja que puede llegar tan alto como necesites llegar. ¡Perfecto! Tenemos que subir tanto como el bote Flotty, por favor. ¡Plato! Este es Zumi, un deseo telescopio. ¡Zumi! Zumi te ayuda a ver objetos muy pequeños que estén lejos. ¡Como un acúmulo pequeñita! ¡Bienvenido a bordo, Zumi! Es fácil ver que serás de gran ayuda. ¡Para, para, para! ¡Zum, Zum, Zumi! A este lo estaba esperando. Él es Spongy, uno de los deseos más singulares. ¡Spongy es muy pequeño! Necesitamos a Zumi para verlo. ¡Spongy! Oh, Spongy es tan lindo. ¿Tu deseo poder es ser adorable? Sí, lindo y pequeño, pero muy potente. No se engañen por su tamaño. ¡Spongy es súper poderoso! Durante su proceso de deseosmosis, Spongy puede absorber montones de agua y luego verterla por su epidermis porosa. En otras palabras, Spongy puede exprimirse. ¡Exacto! Solo recuerda gritar, ¡Spongy, exprime! Estoy segura de que todos serán de gran ayuda. No puedo esperar para verlos en acción. Sub-Zip-Zila, vengan deseos a mi mochila. Buena suerte, Vera. Gracias, Zee. Ven, Baru-Bee. Vamos a buscar acúmulo. ¡Gracias, Árbol de los Deseos! ¡Wiki-Wiki! ¡Mila y Rocky! ¡Oye, allá están Vera y Baru-Bee! ¡Hola, chicos! ¡Mila! ¡Rocky! ¡Vamos por ustedes! ¡Oh, no te preocupes por nosotros, Vera! ¡La estamos pasando genial! ¡Y la vista es espectacular! ¡Ahora no puedo ver nada! ¡Oye, desaparecieron! ¡Están atascados en esa nube! Mejor vamos ahí antes de que algo salga mal. ¡Hora de mi primer deseo! Zip-Zap-Zil, se elijo a ti. ¡Despierta, Floto! ¡Deseo hasta realidad! Floto, tenemos que llegar hasta el bote Floty. ¡Ajá! Llévanos hasta allá, Floto. Todas estas nubes se ven igual. ¿En cuál se esconden Mila y Rocky? No lo sé, pero tienen que estar en alguna parte. ¡Estoy muy aburrida! ¿Y para qué es esta cosa? ¡No! ¡Están volando demasiado rápido! Solo Cúmulo puede volar tan rápido. Floto, gracias por tu ayuda. Pero tenemos que volver a bajar. Debemos de encontrar a Cúmulo. Gracias por llevarnos, Floto. ¡Hora de regresar a mi mochila! ¡Hora de regresar a mi mochila! ¡Muy bien! Este es el último lugar donde vimos a Cúmulo, cuando lloraba. ¡Oye, mira, Vera! ¡Charquitos! ¡Deben ser lágrimas de nube! ¡Battle Bee! ¡Cúmulo debió irse por aquí! ¡Vamos! El rastro se detiene aquí. ¡Cúmulo! ¿Dónde estás? Creo que nunca la encontraremos. Buscamos en todas partes. No llores, Vera. Hallarás la forma. Siempre lo haces. Oh, bueno. Gracias, Bee. Pero no estoy llorando. ¿Una gota de lluvia? ¿Cómo le debe estar cerca? ¿Pero en dónde? Bueno, debió encogerse tanto que no la podemos ver. Pero quizá haya un modo de encontrarla. ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Zip-Zap-Zip del lingua-Zip! ¡Despierta, Zumi! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Zumi! ¿Puedes ayudarnos a encontrar a Cúmulo? Está en alguna parte de este árbol. ¡Zum-Zumi! ¡Y ahora, expándete! ¿Qué ves, Vera? ¿Puedes ver algo? ¡Aún nada! Solo muchas hojas. ¡Cúmulo! ¡Ahí estás! Gracias, Zumi. Yo sigo desde aquí. Vuelve a la mochila, por favor. Me alegro que estés a salvo. Pero, por favor, no te escondas, Cúmulo. Te necesito. Sé que no te pedí ayuda con el bote, Flotty. Es que... a veces creo que puedo hacer todo sola. Así soy yo. Pero me equivoqué. Lo siento, Cúmulo. Necesito tu ayuda. ¡Sí, yo también! ¡Te extrañamos, Cúmulo! Vamos, Cúmulo. Eso es. No puedo bajar el bote, Flotty, y poner a salvo a Mila y a Rocky sin ti. ¡Oh! ¡Sí! ¡Muah! 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 Rocky, ¿quieres ir todavía más rápido? ¡Tú! ¡Sí! ¡Tenemos que hacerte grande otra vez! ¡Y rápido! ¿Cuál es el plan, Vera? Sólo me queda un deseo, Spongy. ¿Cómo puede ayudar a Spongey a Cúmulo? Creo que tengo una idea. Pero tendremos que buscar agua. ¿Estás lista, Cúmulo? ¡Hora de mi último deseo! ¡Zip-Zap-Zip, te elijo a ti! ¡Despierta, Spongey! ¡Deseo, hazte realidad! Bien, Spongey. ¡Vamos a esponjarnos un poco! ¡Como nuevo! ¡Guau, eso es mucha agua, Spongey! ¡Oh, Spongey! Bien, Spongey. Debes venir aquí donde está Cúmulo. ¡Eso es! ¡Con calma! ¿Quién es Spongey? ¡Exprime! ¡Cúmulo! ¡Qué bueno que vuelvas a hacer como antes! ¡Te ves mejor que nunca! ¡Gracias por tu ayuda, Spongey! ¡Sup-Zip-Zila! ¡Deseos a mi mochila! ¡Gira, Parolby! ¡Mírenos! ¡Eso no se ve seguro! ¡Guau! ¡Esto es fantástico! ¡Vamos, Cúmulo! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡A flotar, Cúmulo! ¡Adiós! ¡Oye, yo quiero probar eso! ¡No me malinterpretes! ¡Me sigo divirtiendo mucho! ¡Pero se me están cansando los brazos! ¡Yo quiero hacer eso cuando crezca! ¡Bien! ¡Esto es momento de parar! ¡Ya estamos, Mila! ¡Más rápido, Cúmulo! ¡Más rápido! ¡Hola, Mila! ¡Hola, Rocky! ¿Cómo están? ¡Genial! ¡Pero creo que ya nos cansamos del bote floti! ¡No pares, Cúmulo! ¡Quédate con ellos! ¡Mila! ¡Rocky! ¡Necesito que se suelten! ¿Sultanos? ¡No se preocupen! ¡Nos encargaremos! ¡Está bien, Vera! ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Guau! ¡Las nubes son súper esponjosas! ¡Gracias, Vera! ¡Ese fue un paseo muy divertido! ¡Por nada! ¡Pero no lo habría logrado sin la ayuda de Cúmulo! ¡Sí! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Un viva para la mejor nube del cielo! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Estoy bien! ¡Gracias de nuevo, Cúmulo! ¡Vamos, Rocky! ¡Practicaremos parkour! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Estuviste fantástica! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Cúmulo! ¡Bueno, Vera! ¡Parece que salvamos el día otra vez! ¡Excepto que el bote y flote se rompió! ¿Puedes repararlo, Vera? ¡Sí puedo! ¡Con la ayuda de alguien especial! Pásame la llave, por favor. ¡Gracias, Cúmulo! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Una sola fila, por favor! ¡Disfruten el paseo! ¡Las manos dentro del globo todo el tiempo! ¡Siguiente! ¡Bien! ¡Disculpen, mini ayudantes, pero deben tener esta altura para subir! ¡Muy astutos! ¡Todos a bordo! ¿Cómo se ve, Vera? Casi listo, Bee. Solo necesito una última cosa. Muy bien, Cúmulo. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Así se hace, Cúmulo! ¡Zip Zap Zoom! ¡Ya voy! ¡Ahí te va! ¡Zip! ¡La tengo! ¡Ups! Lo siento, Battle Bee. ¡Gracias, mini ayudante! ¡La tengo! ¡Ups! ¡Ah! ¡Y esa pelota cayó en mi cabeza! ¡Hola, Rey Arcoiris! ¡Tienes un auto de carreras! ¡No puede ser! ¡Saluden a mi Corredor Arcoiris! ¡Hola, Corredor Arcoiris! ¡Hola, Corredor Arcoiris! ¿Por qué tienes una calabaza corredora? Hace un rayo de luna, mi Guardia Arcoiris y yo éramos un equipo de carreras. Y todavía me gusta sacarla a dar vueltas para sentir el viento en mi capa. ¿No es así, Guardia Arcoiris? Y qué divertido era dar vueltas y vueltas alrededor del reino. Hmm. ¿Estás pensando lo mismo que yo vi? ¿Que es hora de comer galletitas de pescado y dormir una siesta? Puedes dormir más tarde. Primero, hagamos nuestro propio auto de carreras. ¡Oh! ¡Me gusta mucho más esa idea! ¡Vámonos! ¡Adiós! Ya quiero ver qué construyen. Vamos a construir la máquina veloz. Y será genial de la restantecer. La brisa nos hará el cabello volar. A gran velocidad, solo felicidad. Conduciendo, teniendo y cinco. Dando brincos y muchos saltos. Y lo mejor es que estamos juntos. Estamos juntos. Chispas de plata. Es hermoso. ¿De verdad te gusta? ¡Oh, sí! El auto es tan asombroso que anunciaré la primera carrera arcoiris del reino arcoiris. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Será divertido! ¡Bienvenidos a la gran carrera arcoiris! ¡Esto será grandioso! ¡Voy a lanzar mis galletas! ¡Sí! Vamos a darles unas hurras arcoiris a los corredores de hoy. Corredores número cuatro, los yetis. ¡Hola! Corredor número dos, el autobús de Ciudad Arcoiris. ¡Soy un autobús! Corredor número cinco, con guardia arcoiris. Corredores número tres, las chicas flores del bosque. Corredores número uno, Mera y Barolby. Y la corredora número seis, Princesa Griselda. ¡Sí! Oh, hola, Griselda. Tu auto es tan... pues, tiene estilo. Gracias, Vera. Mi Grismóvil es el mejor auto de lujo del lugar. Construido para ser el primero, porque no hay carrera sin un ganador. Bueno, yo creo que el verdadero ganador es el que más se divierta. Seguro que sí. ¿Ah, ratoncito? Oh, ratoncito. Tan lindo y bonito. ¡Buena suerte! ¡Feliz carrera! Gracias, Vera. Corredores, comenzando aquí, tienen que zip-zap-zup alrededor del reino, siguiendo estos carteles especiales con flechas verdes. El primer auto en zip-zap-zup de regreso aquí gana. Así que abróchense los cinturones, corredores arcoiris. Prepárense para rodar. Es hora de la gran carrera. ¡Arcoiris! ¡Arranquen! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh? ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Vamos rápido como este ratoncito! ¡Pero no tan rápido como yo! ¡No esperas la línea despegada! ¡Vaya! ¡Vamos tan rápido que le dimos la vuelta a esa flecha! ¡Y ahora los demás tomarán el camino equivocado! ¡Oh, bueno! ¡No puedo hacer nada si quiero seguir adelante! ¡Adiós, flecha! ¡Oh, ya! ¡Campionada! ¡Vamos a bordo! ¡Oh, oh! Se supone que estoy corriendo. Bueno, bienvenido a la carrera. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo viví! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo viví! ¡Oh, eso es nuevo! ¡No, no lo es! Un segundo, Battle Beach. El Rey Arcoiris dijo que debemos seguir las señales de flechas verdes. ¡Y esta es roja! ¡No puedo ver! ¡Estoy! ¿Cuándo vimos por última vez una flecha verde? ¡Por allá! La mayoría de las flechas verdes apuntan hacia allá. Así que ese debe ser el camino correcto. Hola, pequeño. ¿Puedes darle la vuelta a esa flecha para que apunte en la dirección correcta? ¡Gracias! ¡Corredores Arcoiris! ¡Síganos para volver a la ruta de carrera! ¡Maravilloso! ¡Aquí vienen los otros corredores! ¡Tenemos que ir más rápido! ¡No! ¿Estás bien, Proqui Pastelito? ¡Sonríe, pequeñín! ¡Regresamos a la carrera! ¡Este es mi día de suerte! ¡Mi gris móvil cayó en un bache y nada salió mal! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Qué interesante! Algunos cristales se rompieron. Si alguien los pisa, podría pinchar un neumático. O... ¡Volcarse! Bueno, siempre hay que cuidarse de algo en la carretera. ¡Vamos, Brookie! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Oh! Con doscientos vamos compitiendo ¡Oh! ¡No! ¡No 3000, el autobús! ¡No! ¡No! ¡Eh! Muy bien. Nunca volvamos a hacer eso otra vez. ¿Todos están bien? ¡Sí! ¡Seguro que sí! Oigan, esta no es mi parada. Bueno, tampoco la mía. No quiero quejas en el autobús. ¡Y tengo un neumático desinflado! ¡Bera, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No se preocupen! ¡Bera sabe! ¿Tú sabes, verdad? Porque yo no. Realmente no sé. Yo realmente sí sé. ¡Vamos a repararlo! Un poco más de altura en esos altos, por favor. ¿Podemos volver a la carrera ya, por favor? ¡Listo! ¡Como nuevos! ¡Pantástico! ¡Gracias, Vera! Me alegro ayudar. ¡Ahora volvamos a la carrera! ¡Ahora volvamos! ¿Ese era el único camino? ¡Estamos atrapados! ¡Atrapados! ¡He visto cómo termina esta película! Yo iba a ser quien entrara en pánico. Pero él lo hace muy bien. ¿Necesitamos un deseo? Bueno, reparar un neumático es una cosa. Pero mover un peñasco gigante y pesado, sí. Definitivamente necesitamos ayuda. ¡Cúmula! ¡Ya regresamos! ¡Alarva de los deseos! ¡Más rápido, Cúmulo! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Hola, sí! ¡Hola, Vera y BattleBee! Llegan a tiempo para la carrera. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Díganme cómo va su carrera. Esperen, si están aquí... y no están corriendo... significa... Tenemos un gran problema, sí. Los corredores estamos atrapados en el fondo de un cañón. Y la única salida que hay... ¡Está bloqueada! Por un peñasco que hizo... ¡Wiii! ¡Wamp! ¡Rayos y centellas! Vamos a pensar sobre esto. ¡Oh! Esperen. ¡Vengan! 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 ¡Sentémonos a pensar! ¿Y cómo puedes resolver este problema? Necesito un deseo que nos ayude a pasar el peñasco para volver a la ruta de carrera. ¡Sí! Mi ratoncito se pone ansioso cuando no estamos corriendo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tan grande es el peñasco? ¡Es enorme! Necesitamos un deseo que nos ayude a retirarlo. El árbol de los deseos te escuchó. Es hora de conseguir tus tres deseos. ¡Estoy lista! ¡Arbolito de los deseos grandiosos! ¡Por favor, quiero compartirles míos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Arbol de los deseos, compártelos! ¡Arbol de los deseos, compártelos! ¡Tus deseos, un, dos, tres! ¡Arbol de los deseos, compártelos! ¡Que tu magia yo quiero... ¡Ch 2021! ¿De los deseos, compártelos? La magia, el árbol de los deseos. ¡Qué deseos tan interesantes, Vera! Veamos qué dice la Deseopedia sobre sus poderes. Deseo número uno es Sizer. Un deseo que puede hacer cualquier cosa más grande o más pequeña. Tú puedes ayudarnos a pasar el peñasco encogiéndolo para poder llegar. ¡Qué buen segundo deseo! Ruperru. Puedes usar este deseo para lanzar cosas y moverlas. ¡Es grandioso! Si uno de los autos cae en una zanja, podemos salarlo con Ruperru. Y tu último deseo es... Se contonea y bambolea y es muy elástico. No estoy segura de cómo este deseo me ayudará con los corredores. Pero pensaré en una forma de usarlo. Gracias, sí. Y gracias, árbol de los deseos, por compartir tus deseos. ¿Listo para irnos? ¡Casi! ¿Qué? Me gusta mucho el ratoncito. ¡Gracias! ¡Buena suerte! ¡Y feliz carrera! Mira, ¿pensaste en una forma de sacarnos de aquí? ¿Pensaste? ¡Dime que sí! No te preocupes, lo hice. ¡Gip-Zap! ¡Y se le fue! ¡Despierta, Saizen! ¡Despierta, Saizen! ¡Deseo más de realidad! ¿Ves ese peñasco que bloquea el camino? Tenemos que hacerlo pequeño. ¡Satako! ¡Chorros aburro! ¡Buen trabajo, Saizen! ¡La vía está despejada! ¡A conducir! ¡Todo salto! La vía no está despejada. ¡Esos cristales me pincharon un neumático! Si conducimos sobre ellos, ¿Las nuestras también estallaran? Hay demasiados para encogerlos. ¡Ya sé! ¡Cyzer! ¡Por favor, encógenos! No puedo decir que me esperaba eso. ¡Vamos todos! ¡Conduzcan! ¡Sugérense! ¡Esta es la parte buena! ¡Oh, cielo! ¡Vamos! ¿Disfrutan del paseo? ¡Y la vida! ¡Un gato corredor! ¡Repárate para hacer tus grandes bebés, Cyzer! ¡Esta no es mi parada! ¡No se come ni se bebe en el autobús! ¡Gracias, Cyzer! No creo que esta carrera pueda ser más divertida. ¿Estás seguro? Estaba pensando que quizás querrías conducir. ¡Eres la mejor, Vera! Lo soy. Realmente lo soy. El cinturón. El pedal de la izquierda acelera. Y la manita... ¡Oh! ¡Oh, ya son las chicas flores del bosque! ¡Hola! ¡Adiós! Yo adelanto a los otros corredores y eso es bueno. Pero se están acercando y eso es malo. Necesito más velocidad para ganar. ¡Activar el grismo turbo! ¡Sí! ¡Esto sí que es divertido! ¡Sí! ¡Esto sí que es divertido! Parece que llegamos todos. ¡Excepto el autobús! ¡Oh! ¡No te preocupes por mí, Vera! ¡Me atoré en un cactus! ¡Estoy atorado en un cactus! ¡Bájenme! ¡Bájenme ya! Yetis, ustedes son grandes. ¿Pueden bajar el autobús? ¡Voy a marearme! Si los yetis no pueden bajarlo, ¿qué puede? ¡Un deseo, Soka, súper fuerte! Ruperru, ¡vamos a jalar! ¡Zip, zap, pita el lingo así! ¡Despierta, Ruperru! ¡Deseo, hazte realidad! Debemos hacer un lazo que ayude a bajar el autobús. ¿Puedes hacerlo? ¡Yahú! ¡Enlaza, enlaza, Ruperru! ¿Esto llevará todo el día? ¡Tú puedes hacerlo, Ruperru! ¡Sé que puedes! ¡Oh, siento ese apretón! ¡Cuidado! ¡Aquí vamos! ¡Listo para rodar! ¡Buen trabajo, Ruperru! ¡Sí! ¡Muchas gracias de mi parte! ¡Y de la mía! ¡Manos en el autobús! ¡Otulú! ¡Hora de volver a tu lugar! ¡Muy bien, escuchen! ¡Tenemos que seguir! ¡Más rápido, Grismos! ¡Más, más rápido! ¡Suscríbete! ¡Más rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Espera! ¡Alto! ¡Mis celda está en problemas! ¡Vera! Gracias al cielo. Mi auto de cristal está a punto de ser un panqueque de cristal. No te preocupes. Te salvaremos. Me queda un deseo, Bi. Scooby Glee, el deseo gelatinoso. ¿Cómo puede ayudarnos un gran cubo gelatinoso? Puedo hacer que Scooby Glee cubra el auro de Griselda y lo ruede lejos del precipicio. ¿Y si se cae? Bueno, estará rodeado de gelatina y tendrá un aterrizaje suave. ¿Estás segura de eso? Porque soy muy delicada. Sí, delicada. Como la uña del pie de un yeti. Scooby Glee, necesitamos bamboleo. ¡Sip, sap, sí, te elijo aquí! ¡Despierta, Cuby Glee! ¡Deseo hazte realidad! Bien, Cuby Glee. Necesito que lleves a Griselda hasta un lugar seguro. ¿Listo? ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Vuela tan rápido como puedas y cubre el Gris Movil! ¿Qué? ¿A dónde vas? Así se hace, Cuby Glee. ¡Buen trabajo! ¡Bajo! Gracias, Scooby-Glee. Gracias. ¿Estás bien, Griselda? Sí. Gracias, Vera. Pero aún tengo que ganar esta carrera. Te veré en la línea de llegada. ¡Vamos todos! ¡De vuelta a la carrera! ¡Hay un auto! ¡Adelante! Y los primeros corredores en cruzar la meta final de la gran carrera arco y pizón... ¡Las chicas flores del bosque! ¡Esta tampoco es mi parada! ¡Sala ahora! ¿Puedes creer que no gané? ¿Te divertiste al menos? Sí. Supongo que sí. Entonces, ganar no lo es todo. ¡Ah! ¡Ya lo diría! ¡Felicitaciones a todos los corredores! ¡Nos divertimos mucho, Rey Arcoíris! ¡Espléndido! ¡Ahora a celebrar con bocadillos y bebidas especiales! ¿Bocadillos y bebidas? ¡Todo el mundo gana con eso! ¡Sí!